Damos la bienvenida a la ingeniera Dora Ordóñez, concejal del Cantón Cuenca. Vamos a hablar sobre el proyecto Trambía que se encuentra en estas fases ya culminantes en su construcción. Ineludible, sin embargo, ingeniero Ordóñez, tocar el momento político que vive el país, una crisis generada por la fuga descarada en medio de burlas al gobierno y a la ciudadanía de un ex alto funcionario del gobierno de Correa. Gustavo, buen día. Gracias por la invitación. Un saludo cordial también a todos los radioescuchas. Yo leía un artículo de Ana Bade en un diario local y hablaba, Anita, de un país convulsionado por una emergencia política. Yo creo que esa es una realidad. No hay ninguna exageración en esa apreciación. Los últimos hechos dan cuenta de eso. Lo de Fernando Alvarado es una vergüenza no nacional, sino internacional. Y probablemente incluso yo, a título jocoso, colocaba un tuit en donde veíamos, no sé si recuerda usted, Gustavo, había una caricatura donde había un perrito que se llamaba Pulgoso y siempre se estaba riendo. Y entonces yo me imagino a Fernando Alvarado y a Mashi Rafael, también el expresidente, riéndose de nosotros. Y creo que eso es lo que está pasando, si quiero mostrarlo gráficamente. Esta gente que abusó del país durante 10 años, Alvarado fue un funcionario de 10 años del gobierno, desde el 2007 al 2017, y en donde, claro, se enriquecieron no solo él, sino también sus acólitos, sus amigos, sus cercanos. Y lamentablemente hoy vemos la impunidad marcadísima con la fuga, además dejando en muy mal predicamento a los ministros que están actualmente en funciones. Es vergonzoso, es una vergüenza lo que está pasando. Y claro, escucharles también a los ministros, quienes fueron parte, muchos de ellos, particularmente el exalcalde Pablo Uranda, fue parte los 10 años prácticamente del gobierno anterior, incluso cuando dejó de ser alcalde y no ganó la reelección, también fue designado, entiendo, a algún cargo en España, y fue en el gobierno de Correa, y también al inicio del gobierno de Lenín Moreno. Entonces, él ha estado muy cercano, y decir este rato que fue un gobierno corrupto, que cooptó todos los poderes, o hacer una crítica, simplemente no le da nada de credibilidad ni verosimilitud. ¿Qué querrá decir el presidente con esto de que quiere descorreizar su gobierno? ¿Tendrá que remover por lo menos a la mitad de funcionarios? El daño moral que se ha causado, yo no creo que con un apelativo como el del descorreísmo le deje tranquila a la población. La ciudadanía quiere respuestas, quiere el dinero de regreso. La publicidad que fue contratada durante 10 años, en la época de Rafael Correa, bordean los 1.500 millones de dólares, Gustavo. ¿Sabe cuántos gobiernos autónomos descentralizados hubieran salido de sus condiciones precarias, donde no han podido desarrollarse, por ejemplo, por no poder ejecutar obras básicas de infraestructura, más de 60 gobiernos autónomos descentralizados en todo el país hubieran tenido la posibilidad de salir de sus condiciones de pobreza? Cuando yo hago un símil y comparo, me espeluzno de ver todo lo que hicieron. Y claro, esos recursos que construyeron una figura inexistente de un líder mesiánico, simplemente se fueron a los bolsillos de los que hoy están fugados. Descorreizar cuando tiene a los mismos funcionarios de la época y de la década pasada, yo realmente no puedo creer que eso esté sucediendo. Yo creo que el presidente necesita tomar decisiones serias respecto a su cambio de colaboradores en principio, y una política también frontal sobre cómo podemos recuperar estos recursos, que lamentablemente nos están costando muchísimo. El país no puede levantarse, no ha tenido esa capacidad de resiliencia para poder estabilizar sus condiciones económicas que le están afectando al ciudadano común, no al burócrata, no al funcionario público, no al empresario. Le están afectando muchísimo a la gente que en este momento no tiene empleo. Lenín Moreno ayer dio una especie de auténtica rendición de cuentas. Dijo, hablando de la década de Correa, hay delitos en eléctricas, en las refinerías, en la salud, en las telecomunicaciones, en la educación, en el SRI, en la obra pública, en las aduanas, en la administración pública, en pensiones adecuadas, mejor dicho, en donde no hay delito, expresó el mandatario. Es tan grave lo que sucede, Gustavo, porque incluso esto está generando, y lo dice la propia Anita Vaz, una sensibilidad en el ciudadano común. Y acuérdense que se viene un proceso electoral en los próximos meses también, y eso puede influir muchísimo en lo que suceda, y probablemente nos llame a tomar decisiones erróneas también. Hay que tener mucho cuidado con lo que pasa. Esta sensibilidad se ve reflejada incluso en lo que pasó en Pozorja, por ejemplo. Llegamos a un punto en el que no creemos en la ley, no creemos en la autoridad, no creemos en la gente que nos representa, y eso es llegar a un punto crítico de la política y de la condición social del país. Por eso a mí me parece que es una situación tremendamente grave, que si no tiene una respuesta contundente y que a la gente le dé confianza, es muy difícil que nos podamos recuperar. Lo que pasa también con los cobros indebidos, o sea, todo de alguna forma tiene que ver con la articulación política de las buenas o malas decisiones. Lo paradójico y trágico es como ahora los correístas intentan tomar distancias del correísmo. Y además hay una debilidad del gobierno muy marcada. Así es, y el presidente está cayendo y recayendo en graves errores que finalmente van a llevar toda la presión hacia el primer mandatario, pero vamos con los temas de ciudad, con el proyecto Trambía. ¿A qué reflexiones se ha llegado al encontrarse ya en este punto culminante de la obra civil en el gobierno municipal? Las reflexiones que las hemos tenido desde el inicio, también habían sacado en redes sociales un medio de prensa local, la página titular además, me habían puesto como Dora la adivinadora, porque permanentemente había manifestado que el proyecto no se iba a terminar. Y yo siempre he dicho, la fiscalizadora sí. Todo el tiempo, Gustavo, hemos hablado de la ejecución del proyecto y cómo iba el avance. Y la preocupación que yo tenía de manera particular sobre los retrasos. Vea, no se cumplieron los 300 días, el 13 de octubre nos mintieron reiteradas veces. Nos han dicho que para el primero de noviembre, le vuelvo a decir, y no es adivinar, es fiscalizar, es conocer un poquito lo que pasa. El primero de noviembre tampoco van a terminar las obras. Así de claro. Y lo que están haciendo es ocultar los rubros que tiene que ejecutar el consorcio ACTN en lo que tiene que ser el consorcio CITA, que tiene plazo hasta diciembre. Pero bueno, más allá de eso, nos hemos cansado de pedirles que se cumplan los plazos, que se cumplan las condiciones. Ahora, en la entrevista que usted ha pasado del ingeniero Jaime Guzmán, hablaba del cruce de la Avenida México y la Avenida de las Américas. Ese cruce, Gustavo, yo lo visité hace meses. Hablé con los moradores. La petición del giro a la izquierda no es de ahora que dice que lo van a ejecutar y que han tenido que hacer diseños. Es de hace meses. Y recién ahora lo van a intervenir. Esa es la forma en la que han trabajado. Y además ese cruce no le corresponde al consorcio CITA, le corresponde al consorcio ACTN, porque era parte del contrato con Céseres. Entonces, vea usted cómo mezclan, cómo mienten la campaña, la publicidad, las cuñas radiales que el tranvía llega, que está listo, que es la última fase de ejecución. Y hasta ahora, usted ha pasado también un video de un morador, entiendo, de la zona de la Avenida de las Américas y ver cómo están absolutamente todas las intersecciones cerradas. Ahí tampoco se ha dicho la verdad, ¿no? ¿Qué intersecciones estarán habilitadas? ¿Por dónde sí podemos cruzar? ¿Por dónde sí podemos hacer gira en U? Recuerde que los trenes pasarán, se entiende, de acuerdo a los estudios de prestatividad, cada seis minutos. ¿Dio yo será posible hacer un giro a la derecha, un giro a la izquierda, un giro en U? Todo eso, los temas de educación vial están enteritos de ejecutarse. Hay también otra queja en el Centro Histórico a propósito de unas cajas metálicas, que entiendo son de conexiones eléctricas, que están tapando todo el frente, o casi todo el frente, de un comercio. Y en el apuro de decir que se han cumplido los 300 días, han dejado visibles estos cables que se entendería deben ser soterrados. Uno de los rentistas señalaba aquí hace muy pocos días que 500 mil dólares les ha costado a su negocio, a una gasolinera. Este ha sido el costo de oportunidad de ellos con el proyecto también. Y eso, yo diría sin contar el lucro cesante, probablemente, quizás en un daño directo, económicamente hablando, pero multiplicado eso por los kilómetros, que son 10 kilómetros, más el número de comercios que existen, solamente el comercio que tiene, por ejemplo, la señora Consuela Orellana, que conozco el caso de cerca, que además le entregó las llaves al alcalde, porque su comercio se cerró, después de 18 años de haber atendido al público. Esa valoración no existe, Gustavo. Como no existe una valoración de cuánto mismo va a costar el proyecto al final. Pero bueno, eso, digamos que ya es una página pasada, por así decirlo. Y vamos a darle, de alguna forma, esa ventaja, digamos, a la administración municipal para que puedan continuar. Pero hay una cosa gravísima. El sistema integrado de transporte no tiene un 1% de avance. Usted recordará que hay un comunicado de la Cámara de Transportes que sacaron un medio de prensa también, en donde ellos manifiestan que suspenderían o han suspendido toda la adquisición de nuevas unidades de buses, en vista de que ellos no han conocido el proyecto de movilidad, el plan de movilidad, en donde también habrían aparentemente unidades de transporte de bus eléctrico. Entonces, claro, por un lado, la Cámara de Transportes no sabe que se va a integrar el sistema. La Cámara de Transportes ha luchado por el incremento de la tarifa. Y este rato tendría, así es el sistema integrado como funciona, tendría que tener una caja común con el tranvía. Eso no está definido. Algo que sí ayuda a entender el proyecto de tranvía en donde se curtió la desvergüenza de Paul Granda. Vea, yo siempre he dicho que hay responsabilidades compartidas en la ejecución de la obra, pero la incapacidad se ha podido evidenciar en la exalcaldía y en el actual Ministerio de Justicia. Eso la gente lo valora. En lo que se refiere, sabiendo que usted es ingeniera civil, a las obras que continúan recibiéndose ya formalmente por parte del municipio, escuchábamos al ingeniero Jaime Guzmán que se están receptando paradas, entendemos, estaciones del proyecto tranvía. Nos preguntamos cómo pueden receptarse estas obras si no son funcionales por sí mismas. Son obras que tendrán que evaluarse si están o no bien diseñadas, bien ejecutadas una vez que esté funcionando el proyecto en su conjunto. El último contrato que se suscribió de 48 millones de dólares con el consorcio ACTN que se subió en 16 millones de dólares. Ojo, porque empezó siendo un presupuesto de 32 millones y entonces ahí también nos quedamos como qué fue lo que pasó aquí, el municipio no pudo hacer los estudios. En ese contrato se establecía la recepción provisional de algunos rubros y de tramos. Lamentablemente, el mismo análisis de precios y el propio contrato fue elaborado, adivine por qué. Por los ex colaboradores es de Paulo Granda. A ellos hay una carta, Gustavo, en donde el propio síndico de la municipalidad le solicita al ex abogado de la municipalidad de la época de Paulo Granda que venga para que ayude a redactar el contrato de la fiscalización. Entonces, ¿de qué capacidad de ejecución, de qué capacidad técnica estamos hablando? Si es que dependíamos todavía de quiénes eran los promotores del proyecto. Esa ha sido la lógica de ejecución de la obra y a la fecha podemos ver que hay un proceso clarísimo detenido. La gente pensaba, Gustavo, que en los 300 días de cumplimiento del cronograma íbamos a volver a la normalidad. La ciudad que tenía la posibilidad de ingresar con vehículo al centro histórico, la ciudad que tenía menos tiempo de desplazamiento desde el norte al sur de la ciudad, la ciudad que podía tomar la unidad de bus en la parada a la que estaba acostumbrado. Eso no va a volver a pasar, ciudadanos. No va a volver a la movilidad de cuenca a las mismas condiciones anteriores. ¿Tienen que mejorar? Claro que sí, pero el tranvía no está integrado a un sistema de transporte público urbano de buses mientras no se resuelvan sobre redefinición de rutas, mientras no se terminen las paradas, mientras no haya ya el ticketing listo, mientras no esté en operación el sistema. Y eso aparentemente sucedería en la siguiente administración que ya no es de este alcalde que usted conoce, pues habrán elecciones en marzo del próximo año y ahí ya tendremos una nueva administración que será la que implementa el sistema. El tranvía fue producto de improvisaciones, es un proyecto grande que se lo hizo sin adecuados estudios de prefactibilidad, menos de factibilidad. Resulta que ahora estamos en la paradoja de que la ciudad de Cuenca tiene que adaptarse al tranvía. Totalmente, de hecho el nuevo plan urbano, el plan de movilidad que está conocido por el Consejo Cantonal hace un par de años pero que no es una ordenanza de aplicación obligatoria, así lo documentan. El tranvía se entiende que será el eje de movilización de los ciudadanos que sobre todo vienen al centro histórico que se conoce son la principal cantidad de desplazamientos que se requieren por día, pero habrá que acoplarse necesariamente. Ojo, también administración municipal, díganle la verdad a la gente, el plan de movilidad habla de tramos peatonizados en el centro histórico y hay gente... ¿Cuáles son estos? Estamos a menos de cuatro meses de que empiece supuestamente a funcionar pero estamos a dos años de que ese plan se aprobó querido Gustavo si no, no se ha socializado adecuadamente. Hay tramos peatonizados en la calle Luis Cordero, entre la Bolívar, la Sucre, esos tramos tendrán un uso compartido, se entiende también con el vehículo pero muy restringido. Esos tramos se relacionan exclusivamente con respecto al tranvía y la relación con el tranvía. Al plan de movilidad en general porque el plan de movilidad tiene como eje el tranvía pero también habla del transporte público, de las condiciones de tráfico y tránsito en el centro histórico. Yo incluso creo y le sugiero que inviten al director municipal de tránsito para que comente sobre el plan de movilidad y los tramos peatonizados. Eso no se ha dicho todavía. ¿Qué es la sensación que va a suceder con las calles aledañas al parque central? Esa es la dinámica que hay que analizar todavía a ver qué sucede, cuáles sí se van a peatonizar porque probablemente hacen cambios de último momento. Las compañías de taxis por ejemplo no están de acuerdo con eso porque sus ingresos muchas veces dependen también de los desplazamientos al centro histórico. Ahora, sin tener buses en el centro histórico también habrá que ver cuáles son los vehículos que sí se permiten para ingresos. Será solo el taxi comercial o será también el vehículo privado. Otra cosa que debería implementarse y que se le sugirió en algún momento al alcalde es la jornada única laboral para las empresas públicas no solamente las municipales y en este caso el municipio de Cuenca también sino también para todas las relacionadas al régimen seccional dependiente ministerios, subsecretarías ¿con qué sentido que se trabaje hasta las 4 y media de la tarde? Entiendo que esa podría ser una jornada y no tener que venir a la 1 de la tarde salir a la 1 perdón entrar a las 7 salir a la 1 por supuesto y entonces eso es algo que con decisión política nomás ¿Su comentario sobre el proyecto de la bicicleta pública? Bueno, desde el directorio de la empresa de movilidad ya conocimos el proyecto y lo hemos impulsado ¿no? De hecho la ordenanza para la movilidad activa que se aprobó ya en primer debate en el consejo cantonal fue propuesta por la comisión de movilidad de la que también soy parte y hemos estado impulsando ese proceso es un niño es un proyecto hermoso pero también es un proyecto que necesita integrarse con el sistema ¿no? Ahí Adrián Castro el gerente del MOBA ha hecho un buen trabajo y yo siempre he felicitado su actuar Bien, queremos agradecerle por su presencia a la ingeniera Dordóñez Concejal del Cantón Cuenca Dordóñez Concejal Dordóñez Concejal Dordóñez Concejal